Música Voy a comentarles algunos aspectos, más bien podríamos llamarlos teóricos si se quiere, sobre las alergias desde un punto de vista de la medicina, pero no con términos técnicos, sino como para tener una lectura que nos pueda permitir traducir los síntomas, que es la alergia o las alergias, según donde aparezcan. Y lo van a hacer desde la fisiología, desde la fisiopatología, es decir, desde las enfermedades. Pero vuelvo a repetir, no con una visión médica, sino para que ustedes puedan tener una lectura emocional de estos síntomas. Semejante a lo que podemos llamar la decodificación, de todas maneras también estoy de acuerdo con Raúl en cuanto a que este tipo de lecturas o decodificaciones no son un fin en sí mismos, porque siempre lo importante es terminar un proceso terapéutico que vaya más allá de la comprensión consciente, digamos así, lo cual es importante. Pero no sirve hacer consciente o inconsciente, ahí se termina todo. Por eso están estas terapias, las terapias vibracionales, que van muchísimo más atrás de la palabra, digamos así, que es fundamental. En todo caso la palabra nos vuelve, cuando ya comprendemos bien el proceso de reenfermar, pero si, como dice Bach, la enfermedad no es material en su origen, por lo tanto también eso significa que hay un desequilibrio energético al cual tratar como causa inicial. De manera que, en este sentido, las terapias vibracionales nos vienen al pelo para ese tipo de cosas. Bueno, nosotros como organismos, como organismo, y lo digo, organismo es todo, lo emocional, lo psicológico, lo corporal y lo espiritual y lo energético, tenemos, bueno, una cantidad de sistemas, de aparatos, órganos, tejidos, etcétera, dentro de los cuales el que se encarga de protegernos y de defendernos es el sistema inmunológico. Bueno, ya este término lo acuñó, de alguna manera, Pasteur, que fue el descubridor, diríamos así, de las bacterias. Hasta ese momento no se sabía muy bien de dónde venían muchas enfermedades. Si bien ya Hahnemann había supuesto que existían elementos que generaban enfermedades, pero como no había microscopio todavía no se podía saber bien. Pero Gene Hahnemann ya se adelantó a esa situación, incluso no sólo en pensar en lo que es la enfermedad, sino también en hacer una medicina basada en la energía. Y, bueno, incluso las vacunas, en realidad son procesos que tienen como principio al homeopático, para decir lo semejante, cura a lo semejante. Y el término inmunidad, ¿saben qué significa inmunidad? Bueno, in quiere decir, en este caso, adentro. In, a veces quiere decir no, pero en este caso quiere decir adentro. Y muno o muni, quiere decir protección, también quiere decir aprovisionamiento. Por ejemplo, la palabra municipalidad, viene de ahí, munición. En árabe, la palabra almuni, que después se traduce como almena. ¿Saben lo que son las almenas? ¿Vieron los castillos, las torres, que son, tienen como unas defensas, así como cuadraditos, no se esconden. ¿Las torres? En las torres, pero la punta de las torres tienen, no es risos, sino tienen unos parapetos. Bueno, eso significa munir, estar munido, pertrechado. Y eso es lo que tiene que ver con la inmunidad. Estar aprovisionado de protección. Muy bien. Y el sistema inmunológico es muy amplio, muy complejo. Tiene muchos órganos que son de parte. Por ejemplo, las amíglaras. También tenemos todos los nódulos linfáticos y los ganglios. El sistema linfático, como lo mencionó antes Raúl, el timo, el timo ubicado ahí casi encima del corazón, que es una blanda muy, muy importante, porque de ahí es de donde aprendemos a reconocer que es nuestro y que no lo es. El timo es como una escuela, donde vamos a aprender, ¿qué van a aprender ahí? Los glóbulos blancos, los linfocitos, a reconocer el ADN propio de lo que no es ADN propio. ¿Para qué? Para, bueno, rechazar si algo invadió nuestro organismo de algo que no es conocido. A veces ese mecanismo falla y aparecen cierto tipo de enfermedades. Dentro de ellas podemos pensar, por ejemplo, en las aéctricas. Después vamos a ver un poquito más lo que son las enfermedades propiamente dichas del sistema inmunológico, que se agrupan en tres categorías. Bueno, las placas de Freire, en realidad, bien lo decía Raúl, que el sistema linfático, que tiene mucho líquido, cinco litros aproximadamente, no tiene una bomba como lo tiene el sistema circulatorio, en el corazón, en el corazón, las células de Freire funcionan como cisternas, ¿no es cierto?, donde se genera una cierta presión que hace que ese sistema linfático, que es como una gran red cloacal, ¿no es cierto?, se mueva, por presión, digamos así, no por bombeo. Bueno, el apéndice hidrocecal, que es un organito que está ahí en la punta del comienzo del intestino grueso, del lado derecho. Bueno, y luego tenemos la médula ósea, que es donde se generan los componentes sanguíneos, células, que son las que se van a encargar de defendernos, en este caso, los glóbulos blancos. Ahí nacen los glóbulos blancos, es la médula ósea. Y luego tenemos el otro órgano, que es el vaso. El vaso es un órgano que tiene, entre otras funciones, la de distribuir la cantidad de sangre que circula en un momento. No siempre toda la sangre circula en un momento, según las necesidades. Pero además, el vaso es una especie de control de calidad de los glóbulos de la sangre. Cuando estos ya tienen un cierto tiempo, por lo general son 120 días, el vaso, todos los glóbulos pasan, o sea, nacen en la médula ósea, y el vaso dice, a ver, vos, ¿cuánto tiempo tenés? ¿100 días? Vos tenés 140, nada, vos 140, claro, y se los agosita. Porque tenemos que tener una buena calidad en todo lo que se refiere a la defensa de nuestro cuerpo. Los glóbulos viejos no sirven en ese punto, ¿no? Bueno, para Steiner, el vaso también es un órgano muy importante desde el punto de vista energético, porque según la antroposofía, es el lugar donde el alma se ancla al cuerpo. Bueno, y acá a los que les gusta la astrología, es un órgano regido por Saturno. Sexto. El padre. Muy bien. Ahí tenemos entonces el conjunto de estructuras y procesos biológicos en el interior del organismo que lo protegen contra enfermedades identificando y matando células patógenas. Ahí tienen todos los componentes que yo mencioné antes. Bueno, es muy complejo el sistema inmunológico, no nos voy a aburrir con esto, pero dentro del sistema inmunológico tenemos la primera barrera, que es la piel. La piel es parte del sistema inmunológico también. Y sus secreciones, la piel y las mucosas, que son la piel, pero del lado de adentro, lo digamos así. Nosotros, ¿con qué sistemas nos comunicamos con el exterior? El exterior y el exterior entra a nuestro organismo. El respiratorio, ahí tenemos mucosas. ¿Qué otro? El digestivo. El digestivo, muy bien. ¿Y otro? ¿Eh? No escuché bien. Hay otro por el cual nos comunicamos. La piel. Bueno, pero la piel, ya la vimos. La urinina. Sí. ¿El urinario? El urinario. Muy bien. Génito urinario. Donde hay mucosas. O sea, la piel está afuera y las mucosas están en el afuera del adentro, digamos así. Entonces son los lugares más vulnerables, por lo cual ahí aparecen con mayor intensidad las alergias. Ahora vamos a ver un poco la lectura de esto. El sistema inmunológico tiene, entonces, estas labras mecánicas, la piel, las supresiones, las mucosas. Luego hay un sistema inmunológico innato porque no podríamos vivir si no tenemos ya una memoria de mínimas defensas posibles con las cuales ya venimos preparados. Pero es un sistema, diríamos, indiferenciado. No sabe a qué atapar, a qué no. Tiene una reacción máxima. En general, este sistema innato tiene estas reacciones. Inflamación, fiebre y excesiones. Incluso ardor, rubor, calor, que son síntomas que van asociados. Es una reacción indiferenciada, muy primitiva. Lo primero que podemos hacer frente a algo que es extraño es reaccionar. Inflamando mucosas y piel en esos, principalmente, en esos sistemas que se contactan con el exterior. Y las alergias, en muchos casos, son respuestas que tienen que ver con este sistema, con esta parte del sistema inmunológico. Es muy primario. O sea, son reacciones muy primarias, muy arcaicas de, digamos, de inflamación. No hay una memoria individual, sino una memoria colectiva. Luego tenemos el sistema inmunológico adaptativo que se produce una vez que ya hubo una infección. Ahí tarda un poco entre lo que es la primera infección para luego hacer la reacción inmunológica. Eso se aprende con memoria individual. Por lo general, a este sistema le ayudan las vacunas. Es decir, nos meten un poquito de la toxina para que nuestro sistema inmunológico aprenda a defenderse. Lo que pasa es que son, a veces, las vacunas demasiado intensas en virulencia y no es necesaria tanta cantidad para que podamos desarrollar nuestros anticuerpos. por eso en homenopatía muchas veces o en las vacunas no hay manera de poder evitarlas porque son súper obligatorias y no hay imprudencia, etc. Hay unos remedios para evitar los síntomas o las enfermedades que nos pueden dejar esos microbios introducidos por la vacuna en el corto, mediano o largo plazo. Incluso una de las sales de Schussler, que no sé si ustedes las conocen, bueno, la silicia es una de los remedios que se usa para el día antes, el día de la vacunación y el día posterior como para no tener este tipo claro de reacciones a largo plazo incluso. bueno, porque no vamos a hablar mucho de eso, pero muchas enfermedades pues vienen sin que se sepa o se sabe o se dice como consecuencia de las vacunas. el tema es que son obligatorias, entonces podemos buscarle la vuelta por, por ejemplo, la homeopatía o la terapia floral también. Si hablamos de homeopatía, entonces, por ejemplo, las reacciones que tienen estos síntomas, inflamación, fiebre, excreciones, la inflamación va siempre asociada a calor, a rubor, o sea, colorado y a veces también a ardor. Hay un gran remedio homeopático que es el carabal de la homeopatía que es el sulfúr. El sulfúr se da como gran remedio general cuando aparecen síntomas alérgicos de cualquier índole, donde existan este combo o síndrome. En homeopatía todo esto se llama, es una enfermedad en sí misma, todo lo que se hace a decir, se llama psora, como un concepto que yo les doy nada. Bueno, también esto ya lo vimos, acá tenemos todo el sistema inmunológico, carreras mecánicas, a ver si yo estoy pasando. Perdón, doctor, una cosa, la silicia ¿en qué potencia se da? Si es Sander Schussler en la 6X o decimal o en la 12 decimal o X. Bueno, bueno, acá tenemos lo que decía antes, ¿no? pie y mucosa de aparato digestivo, aparato respiratorio, pie y mucosas, aparato agénito urinario. En general, las alergias nos dan reacciones exclusivas. O sea, el organismo no se va a quedar con lo que tiene. Por lo general, lo devuelve con una exageración, ¿no es cierto? Es como una revancha que se hace. Mucosidades, intervienen unas sustancias que se llaman defensinas, el pH cambia también, a veces se vuelve más ácido para que si hay bacterias se mueran, bueno, el hierro, el zinc y las inmunoglobulinas, dentro de las cuales está la histamina. Es decir, el organismo cuando recibe, nosotros recibimos algo que no nos gusta, el organismo lo devuelve, hace todo lo posible para que no entre a permanecer. bueno, yo soy italiano y en el sur y esto se parece mucho a devolver, ¿no? Como que en italiano vamos a decir si lo hacemos la vendetta, pero en realidad es un principio, si la vendetta no la vamos a hacer apología, pero es como si yo tengo un problema con alguien de ustedes y les preparo un cajón de manzana podrida con gusanos y todo. Y les digo comete todo esto. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Por qué están caras las cosas? Bueno, están podrías primero no las comen, lo ideal sería devolvérsela a que se lo trajo. y esta la vendetta. Claro. Entonces, la alergia, o sea, el ser humano tiene ya una actitud de rechazar lo que le hace mal. Muy primitiva. Por eso se dice que las alergias son o fueron las primeras enfermedades que sufrió el ser humano frente a lo desconocido que podría generar temores o peligros. Sobre todo esto, peligros. Ahí también tienen claves, ¿no? La alergia es una versión a lo que se considera peligroso. Aunque no lo sea, pero si yo lo vivo como peligroso, yo voy inmediatamente a estimular mis reacciones. A producir. ¿Cómo? A producir esa alergia. A producir. La produjo con las emociones, la reacción biológica. Claro. Y sí, el sistema inmunológico es una reacción interna, es decir, la alergia. Es una, podría decir, una falla hasta cierto punto. pero es una especie de protección por las dudas, por las dudas, exagerada. Imaginémonos el paraíso terrenal. Ahí estaba todo fenómeno. No había problema, se llevaba bien todo, solo con realidad, amor, paz, etcétera, etcétera. Bueno, aparte ya dañé, iba y todo demás, estaban todos tranquilos ahí. Ahora resulta que un día a alguien le roban. Oye, si le ocurrió a alguien sacarle al otro algo, ¿qué hace el robado? Enseguida va a poner, bueno, a lo mejor no había alarmas, pero va con un perro. y se va a defender, pero se va a poner algo que lo despierte si está durmiendo. Una alergia. Claro, un perro. La inmunidad, digamos, la primera que yo les mencioné, o sea, la innata, sería algo así como ese perro que le ladra a cualquiera, de alguien y ya empieza a ladrar. Después, la adquirida, no, ahí ya el perro aprendió que puede dejar pasar las leyes, fin. ¿Pero doctor, la culpa es cuando se tiene el deseo personal? No, claro, no, la culpa viene porque a mí me están haciendo el deseo de hacer algo que va en contra de un mandato que me lo prohíbe. Hay un conflicto ahí entre el deseo y la prohibición. En la culpa ganó la prohibición. ¿Pero por qué siento culpa? Porque algún deseo tuve, si no hubiera tenido el deseo no hubiera culpa, no habría culpa. ¿Me explico? ¿O no? Sí. Si la culpa no va a venir sola, va a venir porque hay un deseo que va en contra de mandatos que son generalmente prohibitivos. ¿Y la culpa es que no hubo un deseo? No, la culpa es que hubo un deseo. ¿Cómo se te ocurrió esto? Claro, no, es un pecado. Entonces, ni lo hago, pero ya con el hecho de haber deseado ya es como si hubiera hecho lo que hubiese deseado. Me explicó. No lo hago, lo reprimo y después viene la culpa. Pero la culpa tiene que no es porque no lo hice, la culpa me pudo igual. Claro. Por eso no previne a hacerlo. Con el hecho de desear que es incluso algo inconsciente, el deseo viene de lo inconsciente, ya desde ahí se prohíbe. Desde el psicoanalisis digamos, su persona tiene una parte inconsciente. Entonces, ya antes de que llegue a ser consciente ya está prohibido. Pero ya ya es culpa por el hecho mismo de haber deseado. Pero tiene que ver con el miedo la culpa. Y el miedo sí, ahora lo vamos a ver. El miedo que produce y hay miedo porque en realidad ese deseo va en contra generalmente de a ver si lo tengo por acá. a ver si lo tengo por acá. Bueno, sí, ¿a qué le tememos? Básicamente a la muerte, pero no a la muerte en sí como situación original de la vida, sino a la forma de que podemos llegar a morir. y por lo menos hay cuatro formas de morir. A mí no sé que me dijo hoy en día mil maneras de morir en la vida. Mil maneras tontas de morir en la vida. No, el tema es que ¿de qué podemos morir y que amenaza a nuestra integridad? A morir de hambre. Ahí está involucrado el aparato digestivo y si vienen del chakra solar. A morir asfixiado ahí tenemos el aparato respiratorio o sea los pulmones y el cardio respiratorio también, o sea en general corazón y respiratorio y pulmón están asociados a la oxigenación. tenemos el chakra cardíaco por ataque también podemos morir ¿eh? Por cualquier ataque imaginémonos el hombre primitivo ¿accidente? Claro puede ser un accidente ¿un ataque sensual? lo que sea puede ser un ataque imaginémonos un bebé que lo dejaban ahí ya hay un miedo ancestral al ataque por ejemplo los miedos nocturnos de los niños los bebés y los tan niños tienen que ver con este miedo ancestral a ser atacado las fieras de los cuentos el lobo feroz siempre es el lobo ¿no? por ahí ya les cuento a mi hijo cuando era chiquito los chanchitos feroces bueno por ataque entonces lo primero que puede estar runderado ahí es la piel ¿eh? ¿me explico? y ahí tenemos la chacra sexual en el sentido del contacto si bien hay muchos lugares digamos erógenos pero la piel es erógena o naturaliza ¿por qué tiene que ver con los miedos de la vida? todo eso o sea si yo tengo un deseo cualquiera pero está prohibido prefiero renunciar a ese deseo con culpa y todo con tal de salvar mi existencia ¿me explico? yo pago cualquier precio al final si me rinconan prefiero seguir viviendo aunque sea renunciando a lo que quiero entonces ahí viene muy bien dicen el miedo culpa ¿eh? como situaciones básicas y después tenemos el miedo más tremendo que genera muchas veces todo lo demás los demás miedos están condicionados por el miedo al abandono porque si a mí me abandonan me puedo morir asfixiado o puedo morir atacado entonces como somos tan dependientes tenemos mucho tiempo en dependencia por lo tanto si puedo morir de hambre el miedo al abandono es uno de los peores del ser humano quizá es propio el ser humano ese miedo ¿le puedo hacer una pregunta? sí entre la alergia que vimos antes y la artritis el primero tiene cura y el segundo no en realidad de lo que se puede decir es que hay terrenos predispuestos así lo vemos desde la perspectiva homeopática ¿no es cierto? yo no les mencioné el tercer grupo de enfermedad así bueno son las enfermedades por infección que son las que deprimen al sistema neumonológico hay tres grupos entonces tenemos las alergias en homeopatía todo ese grupo de reacciones se llama absora la absora también es emocional fundamentalmente y ahí tenemos los miedos por ejemplo primero están los miedos miedos porque no es sonso yo tengo miedo ¿por qué? porque quiero proteger mi vida salgo corriendo o en última instancia si no tengo más remedio atajo la alergia es una forma de relacionar o de combinar los miedos con la reactividad frente a ese ataque luego tenemos los grupos autoinmunes autoinmunes que donde ya hay una introyección de esa agresividad que va dirigida directamente hacia una parte de mi propio cuerpo ahí tenemos por ejemplo digo como sentimiento la culpa están los miedos previos y muchas otras digamos estructuras ya de personalidad donde ya por ejemplo el típico Rockwater que tiene una tendencia a reprimir su deseo en función de que debe ser de una manera dada se dirige hacia una meta un objetivo que tiene que cumplir entonces del deseo no hay hay más obligaciones que otras cosas ¿si? Doctor ¿el cáncer en psicosis bueno el cáncer es un tema la psicosis es una digamos una reacción que proviene de haber reprimido las reacciones anteriores hacia afuera por ejemplo todas las enfermedades primarias primitivas los bebés que se enferman generalmente ¿cómo manifiestan sus enfermedades o sus síntomas? por la piel por la mucosa digestivo exacto a veces a veces la mayoría son diarreas son cólicos y todas las eructivas que son memorias de las primeras enfermedades bueno a esas enfermedades o a esas reacciones se las ha anulado se han suprimido síntomas con lo que Kahneman llamaba la alopatía es decir contra la enfermedad lo mismo en el aspecto psicológico las represiones también son formas de alopatía ¿me explico? de ir reprimiendo la reacción natural entonces esa reacción en vez de salir vuelve a a descargarse en un órgano interno más profundo que la piel y la mucosa y que es afín ese órgano a la emoción que está representando como también decía Raúl por la medicina china los miedos muchas veces van a parar a los uniones la tristeza por la pérdida a los pulpones al intestino grueso la ira la claro la ira al hígado la duda la incertidumbre o por ejemplo la ingratitud sufrida o generada el sentimiento de injusticia de no haber sido víctima de un estado o lo que fuera van al páncreas la desvalorización va a haber perdido valor pero valor en nuestra sociedad como se relaciona el valor tanto tienes tanto vale bueno tanto vale y como valgo yo en la sociedad actual por lo que tengo digamos de acumulación yo retengo ¿no es cierto? porque estoy perdiendo por fuera entonces me guardo cosas glucosa glucemia colesterolemia tejido al pozo bueno formocálculos y en este en este instante en esta instancia patológica digamos así de la incertidumbre enfermada en la acumulación de toxinas que ya se hace más crónica donde el sistema linfático no puede eliminar todo lo necesario empiezo a auto intoxicarme ahí sería también algo de la segunda etapa de la de la psicosis ¿no? o sea lo hago inmune también es parte de una acumulación de toxinas que vuelve el pH interno más ácido entonces se acumula líquido líquido alrededor de la célula es como una inundación interna como no puede eliminar todo lo que hay de toxina empieza a inundarle en el líquido de nuestra célula entonces las células empiezan ¿qué pasa cuando hay amenaza de carestía? lo primero que hago es ir a comprar el supermercado por la duda que se quede o si no me voy a morir y abre y bueno pues viene la inflación que es también una consecuencia psicótica ¿no? es cierto y no psicótica del ojo acá la psicosis quiere decir psicos a bulto porque cada uno vio que no era igual una alergia que un una berruda por ejemplo son dos cosas diferentes ¿qué pasa? cuando la célula empieza a sentir que le va a faltar porque el pH ácido le impide que le lleve alimento y le impide que le lleve oxígeno pero el manotaje abogado es aumentar la reproducción ¿eh? siempre que hay digamos falta de alimento celular que hay es la célula que tiene miedo a morirse asociada o a morirse de hambre entonces no le llega oxígeno en proporción normal no le llega alimento en proporción normal el manotaje abogado es vascularizarse empezar a tener más ramificaciones de de capilares entonces la célula se va reproduciendo más rápido borra dura y acumula múmica ¿me explico? ahí se forman los tumores vos preguntabas eso de cáncer acá en esta etapa psicótica hay una etapa precancerosa que es cuando se forma por ejemplo el pólipo no es canceroso en sí mismo pero puede llegar a ser si esa condición de hipoxia y de falta de glucosa continúa con un pH ácido en una determinada región que está más débil la que es más vulnerable según cada uno y según el sentimiento la emoción que han estado acumulándose ahí por más tiempo bueno ahí sí ya pasamos a la malignidad donde la malignidad ya la tenemos en una autoinmunidad diríamos muy más débil el sistema inmunológico ahí se limitó hay una depresión en el cáncer hay una depresión no vivida emocionalmente quizás pero cuando hay una pérdida muy fuerte un shock emocional un duelo de alguna manera no viene elaborado muchas veces bueno ya está no pasa nada acá está todo bien pero el cuerpo duela de algún modo me faltó alguien o perdía algo que me daba simbólicamente azúcar alimento y oxígeno ¿me explico? a veces yo le pongo ese regalo a alguien como el que me tiene que dar esto o lo otro ¿no? entonces pierdo el sentido de identidad de autosuficiencia no de omnipotencia sino bueno tengo que valer para los mismos como decía un boxeador que ustedes no conocieron porque son muy jóvenes una vena se llamaba tenía unas frases así mediáticas decía el dinero que me agarra cuando me sacaron el banquito y tenés que salir a pelear y tenés que salir a pelear se llamaron el banquito sonó el título de Ruin y no te puedes no, tenés que pelear si no te bajas de Ruin pero bueno bueno entonces tenemos esas tres instancias en florales digamos podríamos mencionar muchas debats como cada una de estas tres instancias que tengo un libro que se llama sobre debats y sistema neumológico no quiero meterme mucho en el tema porque aún sabe mucho más de todo esto pero digamos en las alergias lo que falta ahí es bueno los miedos ¿no? miedos a estos los miedos reales ¿eh? que son a perder la su existencia Mimulus Aspen bueno el mismo Gravable bueno luego tenemos un estado donde yo introyecto ya ahí me vuelvo más centrado en mí y tendríamos otros por ejemplo la posesividad ¿qué les parece? ¿dónde están? en la psicosis en las alergias en la inmunidad deprimida en las dos claro yo no quiero solitar ahí acumulo ¿no? tengo no quiero perder territorio emocional y en lo mental si yo no puedo sacarme encima de la cabeza claro esa es una forma de psicosis también la ruñación las ideas fijas en homeopatría sí como el primer estado de exora se llama el remedio fundamental sería el sulfur hay muchos otros en este en el segundo tendríamos un remedio que Bach vio de una planta que tiene un fruto en forma como de bulto que es la tuya una forma de pino tiene unas velocitas bueno eso es un tumor entonces por por insignatura Bach lo estableció como el remedio básico de la psicosis hay otro ¿para la tuya? tuya no la pierna la tuya para chiste de sarra un bebé ¿cuál de esto se dedica más a la parte cardíaca? y cardíaco estamos vinculándonos a la parte de oxígeno aunque cardíaco podemos hacer una lectura muy extensa porque el corazón tiene dos circulaciones una circulación arterial que va desde el corazón hacia afuera y en afuera también el reloj de nuestro cuerpo es básicamente el corazón ¿no? sentimos el paso del tiempo y la circulación va a decir futuro y pasado ¿no? ¿con qué circulación relacionaríamos en el futuro? ¿con la arterial o con la venosa? con la arterial porque sale el corazón pero todavía nos llevó o sea es la la ansiedad por el futuro las cosas que me van a venir ¿eh? no sé si voy a tener aire suficiente para llegar hasta la puerta o para subir la escadera del séptimo piso ¿estamos? la regulación es por el futuro la ansiedad anticipatoria un impácil por ejemplo verla que también es muy de querer que las cosas estén ahora dándose la razón a ese mismo ¿no? y la sangre venosa va o vuelve vuelve es el pasado pero es un pasado que vuelve o que se quedó ahí se estancó no llegó pasaron cosas pero no volvieron al corazón claro ¿cómo se dice volver al corazón? en latín recordis recordis el corazón re volver ¿no? volver el pasado entonces te diríamos otro ¿no? ahí ya tenemos también una instancia de la barricosidad la barricosidad la somorroide la barricosidisma o los edemas son psicóticos es porque se acumula hay algo que no camina ahí ¿me explico? pero tenemos cosas del pasado y luego bueno y ahí ya tenemos si entramos en la tercera etapa y tomo que las cosas sigan tenemos ya el sistema inmunológico definido ya no tiene fuerzas suficientes como para revertir una situación es el agotamiento ya ¿eh? tenemos el odio el white rose white rose ya no me importa nada las adicciones que están dentro de este sistema desde la destructividad ya a un nivel social los la la psicopatía los no me doy puentes todo lo que genera destrucción entonces bueno pensemos a nivel global planetario en qué instancia estamos ¿no? a nivel humano nada más que para pensar nunca no se explica pero estamos todos embarcados en el mismo lugar bueno pensamos esto ¿eh? este somos un planeta de agua ¿eh? y esa agua debería estar más limpia ya está muy contaminada psicóticamente bueno quería decirte muchas más cosas pero será para la próxima a ver y una vez que algo más bueno que sea un poquito no reacción humanitaria que no sé esto más o menos se los dije halos la que les dije lo que es halos energía contra es tener algo para para defenderse por eso las alergias mejor tratarlas siempre en primera instancia con medicina vibracional porque si no hacemos lo contrario si agotizamos a los síntomas nos vamos a la psicosis y después de unos años eso lo hizo un gran médico pediatra introductor de la biología de la ciudad de la universidad estudió con los años lo que le pasó a los chiquitos alérgicos que habían sido tratados con corticoides con los años eran asmáticos porque suprimieron los síntomas superficiales y esos asmáticos si serían tratados a lo mejor se iban pero con los años aparecen trastornos cardio circulatorio los antibióticos los antibióticos bueno los antibióticos son ándicamente supresores y hoy en día las bacterias que no son tontas también tienen su sistema inmunológico entonces se defiende de los antibióticos y hay superbacterias hoy en día y con los años se estudia también y así con los antibióticos las bacterias son resistentes los virus están aprendiendo a defenderse de las vacunas con los años va a haber vacunas que ya no sirven hay que parizar bueno chicos igual tenemos salud cuidemos acá no si no salimos de los unidos acá estamos estudiando estamos en un camino hermoso entre las flores entre las terapias vibracionales y sobre todo esto de poder porque ahí la clave está en los vínculos aprender a estar en vínculos en la humanidad ni muy cerca ni muy lejos bueno 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 chicos gracias